Estaba pensando que, digamos, entre vos y yo, el periodista serio político sos vos. César se levantó a la alba, se fue al riachuelo. ¿Qué se siente al trabajar entre tanta podredumbre y basura? ¿Vos creíste que iba a decir mierda? Exactamente. Te lees todos los diarios, escuchás todas las radios... Ahora, ¿no es tan arco? Están los dos juntos las 24 horas del comienzo. ¡No, no, no, la verdad! Y claro, viven juntos, se van al campo, hacen las naranjas, vienen a la televisión, van en el auto todo el día. Se pelean mucho, hay un momento que dicen, ¿por qué no te vas un poquitito a la rrrrri? Exactamente. ¿Se mata? ¿Tiene carácter o no? Contalo, contalo. Pero él parece más bueno que usted, Monique. La verdad, claro. Él tiene una cara como de pan de dios. Las mellizas con canción propia están en la boca de todos. Muy linda. Te escucho. Muy linda. La canción de Calamaro. Me alegra. Nosotros nos complementamos. Hasta mañana. Muchísimas gracias.